¡Que viva la juventud revolucionaria de la patria! ¡Que viva la juventud del Partido Socialista! ¡Que viva el segundo congreso de la juventud! Yo creo que la juventud tiene que incorporarse. A la batalla internacional por un nuevo mundo. Fíjense cómo nos agrede el imperio estadounidense, este gobierno. Todos los días sacan declaraciones. Tratando de llenar de ánimo lo que es imposible hoy por hoy. Que es la derecha guarimbera. ¿Por qué ustedes creen que llevamos tres días en que el gobierno de Estados Unidos declara contra nuestra patria? Porque están tratando de insuflar ánimo a una derecha guarimbera que la hemos derrotado en todos los escenarios que nos ha tocado. Y la vamos a seguir derrotando. ¡Si pretenden sabotear el inicio del año escolar 2014-2015! Yo llamo a la juventud a que vayamos a clase, clase y más clase, educación de calidad para toda la juventud venezolana. ¡Ale, Jesús! 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 ¡Ale, Jesús El que no estudie en Guarimbero va a parar. Hay que estudiar. Hay que estudiar. El que no estudie en Guarimbero va a parar. Hay que estudiar. Y he dado órdenes a todos los organismos de seguridad, de inteligencia, de protección del Estado, al ministro Rodríguez Torres, a la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional. Me he comunicado con la fiscal general, con la presidenta del tribunal, para estar pendiente. Cero tolerancia con la violencia guarimbera. No vamos a tener ni un milímetro de tolerancia con la guarimba. Como hoy, salieron en una ciudad del occidente del país, como locos, sin razones, a quemar, a destruir un grupito. Bueno, yo di la orden. Utilizando todos los mecanismos constitucionales, pleno respeto de derechos humanos, los captúrenlos. Los hemos capturado y están tras la reja este pequeño grupo guarimbero, ahí en Barquisimeto. Y así va a ser en todo el país. No me va a temblar el pulso para llevar paz y justicia, que es lo que quiere el pueblo. Orden, paz, justicia, educación, derechos sociales para el pueblo. Orden, paz, justicia, educación, derechos sociales para el pueblo. Orden, paz, justicia, educación, derechos sociales para el pueblo. Justicia,醫生. Orden, paz, justicia, educación, derechos fois para el pueblo. Orden, paz, justicia, salud revolvó, a Dios, recorberla, dangers, sabemos, STEIN battle,